Mi nombre es Valentina Morán, tengo 26 años y voy como precandidata a diputada provincial por el primer distrito por el Frente de Todos. Yo soy Franco Castro, tengo 22 años, acompaño en la lista a Valentina como precandidata también suplente a diputado provincial. Y por supuesto pertenecemos al Frente de Todos, Todas y Todes. Bueno, nuestras líneas de trabajo van a ser fundamentalmente llevar las propuestas de agenda de jóvenes a la legislatura. En ese sentido, nuestro trabajo va a estar enfocado en el empleo joven, va a estar enfocado en los trabajadores de la cultura, porque pensamos que hace falta pensar muchísimas políticas públicas para ese sector. Vamos a ir adelante con una ley de centros culturales, que estamos trabajando con distintas trabajadoras y trabajadores del sector. Obviamente, la perspectiva ambiental y la perspectiva de género van a ser fundamentales en nuestra agenda de trabajo, porque es nuestra impronta y es la agenda que todas las juventudes quieren llevar a la legislatura y a todos los espacios de representación que tengamos. Con Valentina nos parece importante esta incorporación de las juventudes en las distintas listas, mayoritariamente por supuesto en el Frente de Todos, de Todas y de Todes, que es al que pertenecemos, pero también de las distintas fuerzas que creemos que es parte de la renovación o no, que vienen a atraer las juventudes que venimos. A traer las juventudes, las disidencias, los feminismos, a la legislatura, a los consejos, y a todos los lugares donde tengamos representación. Y bueno, con estas perspectivas, feminismo, diversidad, ambientalismo, muchos derechos humanos y por supuesto la cultura, para que próximamente, en las próximas elecciones, los mendocinos y las mendocinas elijan nuestro proyecto para que Valentina y para que un montón de otros compañeros y compañeras ingresen a estos espacios para poder transformar la realidad. Creemos, fundamental, que generemos todos los espacios de participación joven posible, porque sabemos que por ahí lo que intentan desde diversas instituciones es sacar la voz de la juventud del medio, y nosotros creemos todo lo contrario, que hay que incentivar y hay que generar cada vez más espacios de participación para que se escuche de primera mano la voz de los pibes y las pibas, porque bueno, también entendemos que la participación de los jóvenes es muy diversa, no solamente se da en partidos políticos o en sindicatos o desde los movimientos estudiantiles, sino que también se da desde la cultura, desde el arte callejero y bueno, desde todos los espacios, sobre todo culturales, en donde la juventud tiene incidencia y obviamente están permanentemente en contacto con la realidad, opinando sobre lo social, opinando sobre lo económico y creemos fundamental potenciar todos los espacios de participación joven para que esa voz se escuche y bueno, desde ahí se pueda empezar a trabajar. Y parte fundamental de lo que estamos trabajando en la campana es poder difundir y poder llegar a las pibes y a las pibes que son menores de 18 para que puedan participar con el voto joven, para que conozcan sus derechos y como claramente no es obligatorio, muchas veces no están conscientes o no tienen tan cerca la información, así que también hemos estado recorriendo distintos departamentos del primer distrito, la Valle de la Cera, Juaymallén y Capital, asesorando, informando, por supuesto, para las próximas elecciones cómo les pibes de entre 16 y 18 años pueden participar en estas elecciones democráticas, por supuesto. Nos hemos reunido con estudiantes secundarios también de distintas provincias y la verdad que hemos llegado a la conclusión de que vivimos en un mundo con una mirada adultocéntrica que creo que es ahí lo que tenemos que cuestionar y lo que tenemos que trabajar. Las demandas jóvenes tienen que estar en la agenda pública porque los jóvenes están permanentemente poniendo discusiones sobre agenda, así que creo que es hora que se le dé mucha más atención a esa participación y a esa voz que nada más y nada menos de la mirada de los jóvenes para que dejemos de estar en este mundo adulto colmado de exigencias hacia la juventud y que se convierta, que cambie un poco esa forma y que sea más de escucha que de opiniones y prejuicios. Les invitamos el próximo 12 de septiembre que nos acompañen, por supuesto, con su voto al frente de todos, todas y todes, ahí en las urnas, súper cuidado, manteniendo los protocolos y que por supuesto esto después se definirá en las generales en noviembre. Pero bueno, estos somos, estos candidatos traen la juventud del frente de todos, de todas y de todes, así que nada, vamos a estar muy contentos caminando las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!